Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de querer Porque no puedo estar contigo Me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama Y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Tierra, camino Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama Y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Amor, te amo, amor, te amo, amor, te amo, amor, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te amo, amor, te amo Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Tierra alcalde Tierra alcalde Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás 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 Es que tenemos que llenar una caja desperdita, no? Más grandes! Más grandes! Echale primo! Rafaio! Juro bueno! Juro bueno Rafa, vamos a echarle ganas! Juro bueno Rafa, vamos a echarle ganas! Yo daría mi vida por ti Y aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana Mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre Aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé De noche y de día Crecé la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre Más feliz Más feliz Más feliz Estrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés no te olvidaré Y aunque pase el tiempo yo te esperaré Porque los momentos más felices contigo pasé De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca yo sería el hombre más feliz ¡Vamos a llevar la caja! ¡Vamos al casero! ¡Hace la luna, Rono! ¡Vamos a apurarle! ¡Vamos a apurarle! ¡Vamos a apurarle! ¡Ahí está otra caja! ¡Caja! ¡Qué triste es vivir lo que estoy viviendo! ¡Qué duro es sentir lo que siento yo! Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser ¡Dios mío! ¿Por qué me hiciste ser un infeliz? Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagi Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogarás Que me ahogarás Múrgana Múrgana Música Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta, que me ahogará Música Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones, y mi felicidad Música Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Música Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas, de soledad Música Y nuevamente, tierra calca Música Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Música 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 Si, es cierto que nunca fui feliz, es cierto que se burlaron de mi Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tu, eres mi sombra al anochecer, eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando el doce de tus noches, tu luz, tu agua En cambio tu, te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón, te amo mi cielo, te quiero Y de nuevo, ir a Cali Si, es cierto que nunca fui feliz, es cierto que se burlaron de mi Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tu, eres mi sombra al anochecer, eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando el doce de tus noches, tu luz, tu agua En cambio tu, te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón, te amo mi cielo, te quiero Hagamos el amor Quieren verme muerto, no lo lograrán Hagan lo que hagan, no me van a parar Me creyeron tonto y se equivocaron Bola de envidiosos, no más van hablando Aquí sigo firme, no pienso rendirme De lo que me hacen, van a arrepentirse A quien le importa que me la pase borracho No comprenden mi dolor, me critican sin saber Cuanto le he chingado tanto ¿A quien le importa si han querido verme abajo? Soy nacido en el rancho, de frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando A quien le importa si han querido derrotarme Para todos los dolidos Aquí les canto Plancarte Aquí sigo firme, no pienso rendirme De lo que me hacen, van a arrepentirse A quien le importa si han querido derrotarme A quien le importa que me la pase borracho No comprenden mi dolor, me critican sin saber Cuanto le he chingado tanto A quien le importa si han querido verme abajo Soy nacido en el rancho, de frente me la he ripado Pa' que le vayan tanteando A quien le importa si han querido derrotarme Para todos los dolidos Siempre sigo hacia adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Llorarás, llorarás 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 Yo daría mi vida por ti Ya aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos más felices Contigo pasé De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Tierra Tierra Y sufriendo por eso Porque no estás aquí Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos más felices Contigo pasé Contigo pasé Contigo pasé De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Es tan feliz ¡No te pierdes! Vamos, allí va la caja ¡¿Dónde está el muchachero?! Hazel balón a ron Vamos, vamos a apurarle ¿Dónde está? ¡Otrante órale! Ahí está otra caja ¡¡¡Caja!!! Tab First Qué triste es vivir lo que estoy viviendo, qué duro es sentir lo que siento yo Larga es mi agonía, pues me estoy muriendo, porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando, y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado, la mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos, contagie con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido, llévame contigo, manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida, solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina, me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte, porque ha destruido mi amor y mi ser Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará Música Si tú te vas, me dejarás, un nudo en la garganta, que me ahogará Si tú te vas, te llevarás, todas mis ilusiones, y mi felicidad Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas, deselevará Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, el sol se caerá, sufrirán las estrellas, deselevará Si tú te vas, un río crecerá, que saldrá de mi alma, no se podrá secar Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Como siempre ya saben, ya saben Claro, 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 claro que no No, no ¿Puedes tomar? Bueno, sí claro, claro que se puede Gracias, pásale, pásale, gracias, gracias ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? Un gusto verte, hermano Eso, venga Y cuéntame, Humberto, ¿cómo te está yendo la música? Gracias a Dios, hermano, me está yendo muy bien Humberto, el empresario no quiere pagarnos la presentación El público merece respeto Vamos a subir al escenario y después lo arreglas, ¿va? Claro que sí, Humberto Humberto, ya no le batalles Te tengo el mejor negocio de tu vida ¿Negocio? ¿De qué se trata? Sencillo, Humberto, lavado de dinero Viejo, nos vamos a forrar de billetes Hermano, yo si la gente deja de ir a mis eventos Y si la gente deja de aplaudirle a mi grupo Yo me voy a mi rancho Con mis parcelas A trabajar La seguridad de mi familia es primero Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto Y que dijeron A este ya se le subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca No es cierto Gracias Y les recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por los negocios Te entiendo Humberto Pero si te llegas a animar Sabes que cuentas conmigo Gracias hermano Gracias 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 Yo te di Yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí Y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día De ver hoy Has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Tierra Tierra en Cali Pero hoy Has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste Que no supiste mi amor valorar Que no supiste mi amor valorar Estoy feliz Porque ya vino Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás 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 Llorarás